Música 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 No se me escucha doble ahora mismo no? No, ahora estas hablando normal Gracias barba cósmica Por las trampas La barba La barba de la sabiduría me acaba de dar trampas Por la cara Rago Cógela tu que a mi me asunto Y yo sigo mal a puntería Y a mi me pega petadas de FPS que quieres Pillar a coño Que si Si se me ponen dos FPS cuando me vayan A atacar el malo pues como que te disparo Poco sabes No falta sangre por aquí No falta sangre por aquí Yosua la linterna se acaba de salir No falta sangre por todo el pasillo este No falta sangre por todo el pasillo este Yo voy a dejar la linterna a Yosua Que se para necesitar por el hijo Estoy por marcarme un ninja a ti Tengo que buscar un Aro No 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 de el lector luicio cabrón te he visto el que ha visto ha cogido la linterna la linterna es para el ostia el letrador no te lo que se no os puedo resignar no falta sangre no 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 llegan de hilario cuando sale un fusible en tu cara que 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 ha pasado que cojones que pasa tenia un fusible en mi cara y al cogerlo no me ha desaparecido ha desaparecido como si lo hubiera cogido pero no me lo han dado si por ahora hay que encontrar mas fusibles de los que este se me ha dado que coño ya lo tengo yo el fusible no 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 han pedido a nadie no han pedido a nadie no veo que falte nada si aqui aqui acabo de ver aqui donde cuantos tiempos eh ostia uno de vosotros dos o uno que ha pasado por aqui ostia letrado luísio luísio letrado o el alex luísio letrado o el alex luísio letrado o el alex si yo venimos de la derecha eh por el alex y yo venio por el otro lado vamos por el escaner y alex yo veré con letrado osea que esta vez si quiero ir de la zona medio con de ese pasillo pero por el medio eh aqui no esto no es eh aqui no esto no es vas a estar aqui esta rica va a estar arriba va a estar arriba no 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 arriba no esta esta aqui lo he encontrado vale pillarlo 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 venga dale dale que voy a pasarse los escalados venga ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta infetado 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 lol a tomar por culo tio eh 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 que 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 eh falta sangre aqui hace veintitantos segundos si hace seis segundos lo he dicho antes alex no era ese no era alex entonces también era otro el otro ya bebió sangre juicio porque lo vas a coger el fusible ah que no lo habia cogido no lo habia cogido dios que cheta la habilidad de regeneracion de vida tio es chetisima me queda un fusible me queda un fusible y lo voy a poner yo ala como el monstruo aparezca le pego dos tiros coño nico pues el otro puede ser joshua o el barba cósmica porque joshua tal vez esta callao con una tumba no me fio nada el chino yo la barba cósmica que no tiene nada de barba yo es que yo no voy a engañar ahora mismo se lo me hizo del letrado y a media y de mi no y de mi no no porque cuando he llegado que faltaba la bolsa al letrado iria conmigo pero yo a ti no te he visto donde venia joder me decide sangre y me ha acercado y he dicho yo el tiempo eh si no ha cogido la escopeta eh vale yo estoy buscando si han salido he encontrado algo muy bueno buenisimo eeeeh si hostia pero juicio tío no te voy a matar tranquilo a ti no te voy a hacer nada si yo sospecho de barba tío de ti no sospecho no vamos a quitarnos mira el chino mira el chino mira el chino eh que pasao a tomar por culo y joshua y joshua si no era el lo siento por el pero no me fio una mierda el hijo puta pues revivelo el fusil viene rapido oye porque habia revivido al chino no lo sabe ha dicho que no era el era el yo creo que no es el y lo ha revivido mira ahora me hay que matar al gilipollas a la mierda a la escopeta no 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 le he disparado ya a posta para quitarle la escopeta joshua se ha comido una trampa mía se acaba de comer una trampa mía tío no me ha dejado tiempo de poner la trampa comete desgraciado ahora toma que pasa joshua cabron que estabas cayo como una tumba pongo pongo un trampa pongo un trampa pongo un trampa joshua le he jodido con las trampas joshua mis compañeros son una mierda el chino me tiene nadie va a volver me quedo siete de vida me quedo siete de vida porque siempre mis compañeros son unos mangos que bueno me quedo siete de vida y el cabrón iba a volver a saco eh pues te lo juro que he estado por tumbar al chino lo he pasado que he pensado Diego a ver si ahora vamos a caer todos por la que me pudiera puto me quedo su batido ah 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 otra vez macho pues nada esta esta quien me quiera vengar de aqui Juanes me da igual tu personaje asi que no me puedo vengar me da igual me tengo que vengar pero aqui no me explica jajaja eh what vale tío mi operacion este preparado mi nueva operacion de combate operacion de combate escopeta ha salido escopeta ha salido escopeta ha salido escopeta esta de suena escopeta esta de suena pero puede que ahora que lo revien pues o puede ser que se fie de el porque tambien es el vale ahora me escaleas si sobrevives gracias gracias si me das con los animos unpm por la autorita ate tranquilo que creo que tienes tu mas proverte que yo te pongo de balas Yo por donde lo estoy pasando no voy a dejar de sangre en el momento. Está todo cogido. A ver, así yo este... ¿Quién tiene la jeringa? Mambes no está hablando. No sabe. El chiring nos ha revivido. Significa que Mambes es malo. No sabe. Yo sé quién tiene la jeringa. Hola, gírate, que estoy detrás tuya. Estoy en una operación secreta. Eh, eh, eh. Creo que es el chiro. El chino puede ir, ¿no? Creo que es el chino. Falta sangre y ya veo a alguien hace 7 segundos. Blanco y en botella. Me acabo de ir. Me acabo de ir. ¿Has la chino? No soilla. Tengo que ir a la noche por ser. Detector Otro puto rodado del macho, no me encuentro una mascarra ¿Vas a esperar el detector? Debo ir para arriba a ver si hay algo más Y a ver si falta sondra Yo soy infectado, te pillo hijo de puta otra vez, sabía que eras tu Sabía, es operación descubierta hijo de puta, sufre Te pillado en toda regla, cabrón Ahora que, eh, eh Sabía que eras tu, he hecho mi operación secreta Poner el fusible de arriba Joderlo, joderlo y poned fusibles Te pillado Poner el fusible de arriba Hace ocho segundos Olo, ¿quién estaba en este cuarto? El guiri, el guiri Acaba de ver la rubia al lado del guiri Matar a Rososa, matar a Rososa Matar a Rososa Matar, a tomar por culo Hemos muerto, hemos muerto Tengo que salir de aquí Asfixiar esta noche, maldito, la jana Aguantate, te he pillado Te lo mereces Yo voy a estar muy tranquilo Te he pillado en toda Te jodes, te he pillado Te he pillado, he ido por ti He ido por ti Y te he pillado Me da igual que te, me da igual que te ragues Me la suda Te voy a dar tanto asco Te vas a vomitar Oye, hay los dos, vale, mira Que, que, como es que diga Compañeros, si le matas Te compro un juego Seréis, eh, ¿por qué hay falta sangre? Falta sangre, tengo vosotros Entonces no la verdad Me cago en toda La operación ha fallado por eso, tío Resucitarme, quien tenga la cura Que le resucite Letrado, ¿tienes cura? No ¿Hola? Resucite Pues estoy muerto ¡Devantadme! Da, que es el aquel hijo puta de Daske otra vez Siempre he tocado los mismos Venga Gracias, Dios Gracias, letrado Pero lo digo bien, lo digo bien claro He jodido a Joshua Y me quedo tranquilo Me quedo tranquilo por haber jodido a Joshua En esta partida Pero no lo mismo que te he hecho a ti ¿Qué jodo quieres? Que te lo compro pero está puesto de ayuda eso no puede considerar la venganza te jodió más que tú a mí sinceramente yo soy yo se está radiando a más no poder porque le porque le he ido por él le he pillado y lo he reventado básicamente y encima compra a la gente con juegos manda madre que lo parió